¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a el especial del cabro, hoy hablaremos de su pesadilla, la Copa Libertadores, sí, exactamente, es ella, la Sheila de Repobres, la verdadera puta de América. Hoy hablaremos de lo penoso y mediocre que es este equipucho de cuarta, ayer, sí ayer, vergencitario de Repobres, ganó su partido 3-2 contra un Independiente del Valle, malísimo en defensa, todos los goles fueron pérdidas de balón del equipo Independiente del Valle. Jugando de contra como un equipo de lasco, con un quintero demasiado rápido para los ecuatorianos, pensando que los ecuatorianos son rápidos entre comillas. Antes del partido, el único equipo que lo eliminan sin jugar el partido, lo eliminan. Sí, como escucharon, la vergenza del Perú, Universirisa de Reputas, lo eliminó el defensa al ganarle en Brasil a Palmeiras 4-3 en el último minuto. O sea que solo pelearían Sudamericana, pero, te recalco el por qué no pasará a ningún torneo internacional y que será goleado en Brasil por Palmeiras el próximo jueves a las 5 de la tarde. Quizás el Palmeiras juegue con el equipo C porque ya está clasificado en la Copa Libertadores a octavos, pero cualquier equipo de Brasil es mejor que la O en Copa Libertadores. La verdad me daría vergüenza celebrar un partido ganado luego de 11 años, sí, como escucharon bien, la mierda de la O, no ganaba un partido en Libertadores hace 11 años. Sí, 11 años, su último partido ganado fue contra la Nuste local por supuesto, como no pueden sacar ni un punto de visita. Ahora se celebra ser eliminados de la Copa Libertadores y, por ende, eliminado de todo. Ya parece en el equipo de Panamá que celebra su gol ante Inglaterra en el Mundial cuando estaban 6-0. Ja 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 para que vean que ridículo es ser hincha de este mediocre equipo. Al no lograr pasar a octavos que debe ser el objetivo principal, ahora se conforman a hacer más puntos, por eso este equipo peruano es una vergüenza, festejan fracasos. Eliminados y celebran, que palta con Chesumare. Sabemos lo traumados que lo dejamos en toda la historia, hasta ahora no superan lo que pudo hacer Papá Alianza en Libertadores en 2010. Y como siempre, tratando de menospreciar a su rival de toda la vida, porque hizo más puntos que Alianza en 3 años seguidos. El campeón sentimental, que salió cuando la O se salvó del descenso gracias a la mesa, volvió a aparecer, ahora es el campeón sentimental de la Libertadores. Ja 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 puta que palta. Bueno, ahora burlándonos del villocabro, subió un vídeo alegrándose de su equipo eliminado y que ganó un partido contra el peor independiente del Valle. Vergensitario de Repobres, la Laci de América celebrando su primer triunfo luego de 11 años, como equipo chico que es lo celebran como si hubiesen ganado la Champions o Mundial de Clubes. Los hinchas de Roches de Repobres, como villocabro, dice que logró más que Alianza en 3 años, pero bueno, claro como no clasificaban 7 años a la fase de grupos, lo único que les quedaba es alardear como lo hizo el villocabro, sabiendo que su equipo es la puta de América, la pararon y pararán cachando por siempre sea de visita o de local. 4 a 0, 3 a 0, eso no se borra, y si hablamos del pasado, uff. Bueno, el jajajajaja que escribe en su título es de un completo retrasado que solo se ríe de sus cojudeces. Único 0 puntos. Jaja, estos conchudos no tienen sangre en la cara para que se burlen, sabiendo que también son 0 puntos en cota, ahí está la foto de su tabla, y ellos en su invento, dicen que es falso, habiendo pruebas que quedó último. Te recuerdo gallina que la única Sheila eres tú, Sheila de repobres, no existe otra, otra es inventada por villocabro y cabrus. Bueno, ellos se hicieron su logo de Alianza como si fuera otra cosa. Como siempre queriendo ser igualados con su padre, teniendo nosotros el logo de, cabro hay uno solo. No sé por qué siguen siendo hincha de este club de porquería que solo juega como equipo mediocre, ganó su último partido en décadas por errores del rival. Por otro lado, qué vergüenza independiente que te haya ganado el peor equipo peruano en liga, pero bueno, para que celebren lo de ayer su último triunfo en años. Y como siempre, comparándose con su padre Alianza Lima, ya lo dejamos traumados, como con su padre se va comiendo 500 goles como puta que es. Bueno, esto ha sido todo por el especial del cabro, la próxima semana estará más divertido luego de la goleada en Libertadores de Palmeiras a las 5 el jueves. Cuídense grones, Dick, Villocabro, y siempre, pero siempre arriba Alianza Lima toda la vida. Alianza Lima toda la vida. Alianza Lima toda la vida. Si no te vas, ahí empezó el conteo regresivo. Cuando llegué a cero se acabó. Tú te vas, ahora sí nos vemos a Dios.